Hola, ¿cómo están? Les cuento que para este jueves se espera una jornada un poco más inestable en las provincias del norte del país, con algunas lluvias débiles y sectorizadas. Hacia el centro pocos cambios, el cielo mayormente despejado, y en la Patagonia Argentina algo más de nubosidad, aunque mejoran las condiciones del tiempo. Pero veamos en detalle cómo se van a presentar las condiciones del tiempo para el jueves en la provincia de Córdoba. Va a ser un día soleado, tal y como ya veníamos adelantando, y con pocos cambios de la temperatura, aunque con un descenso en la mínima. El cielo mayormente despejado, como pueden observar en el mapa, y con algo de nubosidad en el extremo nordeste, en donde va a ser la diferencia. Allí la mínima será de 7 grados y la máxima de 19. Atención en la zona de Traslasierras, porque no se descartan heladas matutinas. La mínima será de 2 grados y la máxima de 17. En el centro de la provincia, hacia los departamentos del oeste, y del sur se esperan similares condiciones. Mínimas de 2 a 3 grados, muy frío por la mañana, y a la tarde se irá poniendo mucho más agradable, gracias a la interacción del sol con máximas, que estarán entre los 17 y 18 grados. Y ahora sí les recuerdo que si necesitan más información, pueden ingresar como siempre a infoclima.com. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias.